Música Olvidaste la cometa que la hiciste Cuando yo te entregué toda mi vida Te fuiste de mi lado y me dejaste Con el alma enferma y dolorida Yo quisiera que ya que tu te alija Atendiera los consejos de tu amigo No se hiere un corazón con una ofrenda Ni se mata una ilusión con un cuchillo Música Que motivo te di, dímelo pronto Para hacerlo de mi cariño, nuestro pago Tú mataste de mí el sueño, el horizonte Y clavaste en mi pecho el desengaño Yo quisiera que ya que tu te alija Atendiera los consejos de tu amigo No se hiere un corazón con una ofrenda Ni se mata una ilusión con un cuchillo Música No te sigo de que vuelvas a mi lado Pues yo creo que el hogar es de un cobarde Pero si recordar, mujer ingrata Cuando sufra de ese engaño será tarde Yo quisiera que ya que tu te alija Atendiera los consejos de tu amigo No se hiere un corazón con una ofrenda Ni se mata una ilusión con un cuchillo Música